estas son historias como detrás de cámaras ok y ahora si esto ya fue grabando vean yo estaba ahí ahí en un cuadro arriba verde ahí pues más hablando de cómo se hacía todo pim pam pim pam 3, 2, 1 acción es que todo es increíble eso ya es del evento Dios mío es que qué locura hermanos sí, eso ya era del evento eso estaba en un camión afuera del recinto qué locura no lo había visto así eh ahí eran configurando las pantallas esto eran las pantallas que estaban detrás la de donde estábamos escondidos nosotros y eso Palau este era el hogar vean esa locura yo gracias a esas pantallas me enteré del nombre del equipo y de las redes sociales en verdad y gente que tenga ganas de hacer algo conmigo alguna vez traten de que yo cuando me enteré de las cosas sea así porque se me salen porque soy bobo porque se me olvidan se me va la lengua hablo de más soy muy obvio no sé ocultar las cosas y la gente además sabe más o menos en qué cosas me meto yo también o sea por muy bien que yo guarde las cosas o sea es así de simple yo con decirle simplemente me voy a España la mayoría de gente dice ok qué pasa por España en esa época va a pasar esto, esto y esto no es probable que ellos se metan en algo así y ustedes deducen y saben en qué me meto yo no entiendo cómo sobreviví yo no o sea Juan del pasado lo hiciste bien porque el tema escénico es increíble en esta pantalla me enteré yo del nombre del logo y de las redes esa nos hicieron una sesión de fotos con unas fotos muy bonitas muy cagadas que aún no salen pero cuando salgan pues supongo que las redes sociales de Coy estará yo tuve la idea de tomarnos una con pose de embarazada uno atrás del otro perfecto otra carola estaba muy resignado a no hacerlo qué hijo de puta claro ahí sentíamos la pinga con la pinga ¿sabes? aquí, 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 aquí así otra momento me gusta pero no mala no mala yo, o sea ¿qué tan jodido están los otros con las poses que yo estaba proponiendo poses? más del evento preparé esta caminata por lo menos cuatro veces porque yo dije tengo que conocer el lugar tengo que conocer los escalones tengo que no tropezarme lo más importante era no tropezarse pero todos teníamos un trato si alguien se caía todos se iban a caer yo no sé qué tanto hubieran cumplido los demás con esta propuesta yo no sé si ellos en verdad se hubieran caído si por ejemplo yo de bobo me tropiezo pero yo les digo yo los quiero mucho a todos los del equipo me caen maravilloso hasta los que acabo de conocer me han caído muy bien pero yo no sé qué tanto me hubiera caído yo porque otro se caiga no lo sé me hubiera gustado así hablando de realidades y multiverso me hubiera gustado poder ver una realidad un universo donde alguien se tropezaba y a ver qué hacían los demás y a ver si los los pechofríos se caían yo no yo creo que el Juan del otro universo no lo hubiera hecho hubiera hecho la mague tal vez como para para aflojar un poco hubiera hecho la mague de que se caía y luego señalaba así probablemente ahí fue donde yo me topea ahí voy y piqué platicando Ibai tenía una cara de nervio la verdad en ese momento si se le veía ahí apenas estaba iniciando ahí estábamos a nada de meternos abajo para nuestra presentación esto lo ven ahí estaba yo ah por cierto porque en un principio los que íbamos a hablar solamente éramos cuatro entonces ya tenía el miedo de simplemente presentarme y de repente salen y nos dicen ok carola ander mayichi y juan tomen micrófono y vengan a recibir su audífono porque lo que yo tenía en la oreja era un audífono para poder escuchar a los otros hablar para escuchar a Ibai a piqué o a los mismos que estaban sentados con nosotros o hasta lo que estaba pasando en el directo de vez en cuando te escuchaba alguna instrucción como lista tal cosa pueden salir tal porque al ser tanto ruido tanta gente y eso pues obviamente tú no puedes escuchar a alguien que ni siquiera estaba a dos metros entonces estábamos ahí me microfonean y yo ya me estaba muriendo les digo la pregunta que más me hicieron a mí ese día fue Juan ¿estás bien? ahí fue la presentación de la camiseta somos 12 somos 6 chicos 6 chicas todo perfectamente deliberado eso ya fue en el partido eso chicos Ibai desde que o sea desde que lo hemos visto narrar cosas es que le meto una emoción increíble y los otros dos chicos no tengo el gusto pero impresionante el partido se vio muy bien yo viví la mitad del partido en el bar había un bar que por cierto yo creo que el 90% de creadores de contenido estaba en el bar hijos de puta borrachitos yo yo por lo menos si salí pero ahí estaban dándole duro hijos de una verga muchísimas gracias Alexa te lo agradezco un montón ahí fue cuando ganaron no había cubatas había solo cerveza porque yo todo el día con Canecro nos mirábamos y nos decíamos necesito un mojito he agarrado un gusto por el mojito creo que ahorita si voy a un lugar y tomo algo es un mojito y ya está pero cada vez que nos veíamos con Canecro le decía necesito un mojito y él me decía yo también llego al bar después de bajarme de ahí con los nervios ya más relajados y le digo al cantinero un mojito por favor y me dice no hay mojito cerveza vino o agua y yo hijo de puta y nada ahí está y eso fue la presentación de Koi una experiencia inigualable y yo creo a ver yo creo no es el principio o sea esperemos a ver que viene y sé que estará muy 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 bien